Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor y no volverás Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor y no volverás Mejor es el primer amor Gracias por ver el video.